hola qué tal amigos de colgamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 23 y el día de hoy tenemos dos sbcs el primero chris wheelock que es un romperreglas la verdad 90 días dan un montón para hacer este wheelock que es mco una carta pues no sé no es que me mate tiene movimientos hábiles 4 pie débil 3 medio y medio en ataque y defensa unas estadísticas pues que para un mc o podrían estar bastante bien el ritmo le falta tal vez un poquito como para ser un tremendo toro pero tiros pases y regate la verdad bastante bueno y la energía como para que aguante todo un partido tiene rasgos bueno ninguno que sirva y también está desafío de la fgs 3 que nos va a dar un pack de jugadores o prime pequeño la verdad no es que sea un gran pack pero el sbc tampoco es que exija mucho que es lo que nos pide países regiones máximo 5 clubes máximo 4 calidad del jugador mínimo plata jugadores de oro mínimo 4 en los 11 titulares jugadores especiales mínimo 4 en los 11 titulares y química 22 como lo he hecho he utilizado una misma liga en la parte de abajo que es la coreana y máximo he puesto dos equipos incluso incluso este de acá si ustedes pueden conseguir el df y de este equipo que les estoy proponiendo pues les va a servir porque no los va a obligar a repetir el equipo en la parte de arriba entonces podrían poner dos y dos para que les sea mucho más fácil ok entonces recuerden jugadores de corea del mismo equipo en la parte de abajo casi completando los 22 puntos de química y aquí deben poner mínimo dos que estén en su posición para que sumen química y los otros dos y pueden poner cualquier posición ok los nombres de los jugadores son los siguientes nos vamos a jun piongook comprado por 150 monedas tenemos aparte un book comprado por 150 tenemos a gishan rae por 150 grand por 150 and taehyun por 150 xin guang hong comprado por 150 y y sin ginghu comprado por 300 está vendría siendo la carta más cara pero pues como nos piden algunos especiales es mejor y más barato las cartas especiales de plata que las de oro en las de oro tenemos luis milla de españa y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los chicos de españa muchachos muchas gracias por todo el apoyo tenemos a isco tenemos a marcao y por último tenemos a en neciri con eso completaríamos toda la plantilla chicos cumplimos absolutamente todos los requisitos la vamos a enviar y no olvides que si tienes preguntas dudas o sugerencias me puedes escribir en la parte de comentarios tenemos desafío de la fgs número 3 hemos hecho todas chicos así que la hemos completado con gamer la ha completado y nos da nuestro pack de jugadores de oro para el pequeño vamos a ir al pack directamente un vedito el día de hoy bastante corto abrimos esto no sé si creo que tal vez tengo algún repetido porque no sé por qué bueno tengo dos sobres a ok un patero de fútbol en préstamo que lo empecemos con ese rápidamente para ver cuál en préstamo nos tocó que viene muy bien lo que vendrías nada viene muy bien no es den si no sirve no sirve y ahora sí chicos a la cuenta de 3 2 1 pero antes no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con tu buen like a mí me ayuda un montón y a ti no te cuesta mucho así que ahí te dejo la recomendación vamos a abrir entonces este pack pequeñito de cosas a ver si sale algo pues no no sale nada ni siquiera son focos alemán portero y me salió leno de los peorcillos bueno pues nada que hacer el sbc no es que sea así muy costoso y es transferible está claus odrio sola de pronto ustedes puede servir algo a mí me ha salido un poco f la cosa vamos a ver si esto se pueden subir si se pueden subir así que chicos ese ha sido el vídeo de hoy muchísimas gracias por acompañarme en los vídeos que te puedes suscribir es totalmente gratis a bueno y pongamos este en la cereza del pastel a ver si de pronto sale en la descripción del vídeo te dejo mis links a redes sociales que publico mucha información adicional allá y don link de canales amigos como el de pollito jason y su ancor games y ahí está esta porquería que no pues obviamente no la voy a recuperar no vamos a comprar el sobre y hasta aquí sería todo muchas gracias por estar acá no olvides que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao